Se ha validado con las operaciones y ahora tienen la oportunidad en las Olimpíadas, así que es genial desde el G.E.B. Álvaro, bienvenido a tu traductor. Una gran oportunidad para ti. Siempre tienes que luchar a estos buenos, jóvenes, indefatados, y ahora tienes otro buen test en Solomon Acres. Bienvenido, Álvaro. En primer lugar, siempre te enfrentas a unas pruebas muy difíciles contra peleadores invictos. Obviamente, es un gran reto para ti el sábado por la noche, supongo. Claro que sí, estoy muy contento de estar aquí hoy. Yes, I'm delighted to be here. Obviously, a good opponent, excellent amateur pedigree as well, but you have great experience, much more experience in the professional ranks. Obviamente, tu oponente tiene mucha experiencia en el campo amateur, pero tú también tienes muchísima más experiencia a nivel profesional como boxeador. Sí, claro, lo considero buen rival. Sí, sí, I see him as a great opponent. Great to chat, thank you. Solomon, obviously for you, this is a very quick fight, second fight in probably two months as well. When I talk to Sam Jones and the team at SJAM, looking to move you a lot quicker...